En la primera fase de una transferencia de comportamiento analizamos las modificaciones de conducta como la que se refiere a la rebeldía que puede evitarse alternando ciertas funciones orgánicas. Un ser rebelde continúa llevando una vida secreta bajo una capa exterior de obediencia. Ahora estamos considerando la posibilidad de aplicar los resultados de estas experiencias a ciertos seres humanos. He sufrido ese dolor que ese cuerpo está sufriendo aunque crean que han adormecido su sensibilidad para notarlo. Vuelvo a sentirlo ahora porque lo percibo mediante no sé qué organismo sensibilizado a los dolores físicos y rebelde a dejarse inmunizar como sucede cuando se están padeciendo torturas, violaciones, neurosis, agresiones, defenestraciones, llagas, amputaciones, fusilamientos, heridas en los hombres arrastrándose por el campo de batalla aunque quieran permanecer indiferentes cuando esto es solo noticia y en cambio la visión de una simple incisión en un animal puede hacerles retirar la mirada como aquel señor que se ha levantado volviendo la espalda y yéndose sin decir nada.